Julián Betancourt de Colombia, estamos aquí en la reunión de la Red Pop Julián. ¿Cuáles han sido los puntos más importantes de esta reunión que tuvieron hoy? Bueno, ha sido muy importante porque primero hay que decir que venimos los coordinadores de los nodos a reuniones con la dirección ejecutiva. Tenemos presencia en toda Latinoamérica, por lo menos en 10 países. Y lo que estamos haciendo es la carta de la evaluación, por lo menos para dos años, que va a dar un norte hacia el futuro, lo cual es esencial para cualquier organización regional como nuestra red, la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América y el Caribe. Y yo estoy muy optimista y siento que los otros participantes de la reunión igualmente lo están. Qué bien Julián, muchísimas gracias.